Apreciados compatriotas, enfrentamos un momento muy difícil de la economía mundial. El gobierno no se puede reducir a decir, es una crisis internacional resignarse a nada hacer. El gobierno no la puede desconocer, pero tampoco puede quedarse con los brazos cruzados. Tenemos que trabajar todos los días intensamente para evitar que esta crisis haga los mayores daños en el tejido social de Colombia. La venta de automóviles, motos, electrodomésticos creció enormemente en Colombia entre 2002 y 2008. Pero ahora se ha resentido, con efectos en el empleo. Además, hermanas naciones han tomado medidas que restringen el comercio internacional de estos vehículos. Hoy están bastante restringidas nuestras exportaciones de vehículos a Venezuela, al Ecuador. El gobierno, para enfrentar los rigores de esta crisis, ha impulsado una política de protección de la economía colombiana, que se llama Anticíclica, que tiene cuatro capítulos. El capítulo de infraestructura, el capítulo de protección de los pobres, familias en acción 3 millones, millón y medio de microcréditos, banca de oportunidades, 13 millones de raciones, de alimentación escolar, etc. Tercer capítulo, la defensa de la inversión privada, sonar francas, etc. Cuarto capítulo, financiar al Estado y al sector privado. Lo que vamos a anunciar ahora, y que explicarán ampliamente el señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, y el señor presidente Van Coldes, tiene que ver con este cuarto capítulo. Van Coldes, este año debe prestar 5 billones, para no dejar secar la caja de los empleadores colombianos, para defender el empleo. El viernes pasado lanzó una línea de crédito de más de 160 mil millones, para las medianas y pequeñas empresas de las zonas de frontera. Hoy, lanza una línea de crédito de 500 mil millones, para apoyar a los colombianos, a fin de que puedan adquirir vehículo popular producido en el país, eléctrico domésticos o gas domésticos producidos en el país, de ahorro energético. 500 mil millones, primero, para la protección de Van Coldes. Esa línea de crédito se canaliza a través de instituciones vigiladas por la superintendencia financiera. Tenemos que ser muy cuidadosos con un instrumento tan importante como Van Coldes. Estos créditos deben traducirse en lo siguiente, que el ciudadano colombiano que vaya a comprar un vehículo popular de fabricación colombiana, tenga más plazo, tenga por lo menos 60 meses, 5 años de plazo, una reducción de la cuota mensual y una reducción de la tasa de interés. Que el colombiano que vaya a comprar un electrodoméstico, a cambiar un electrodoméstico, o a cambiar los refrigeradores de una pequeña empresa, etc., pueda tener un plazo siquiera no menor a 24 meses, ojalá llegar hasta 48 meses, hasta 60 meses, para estos aparatos de la cocina, de la pequeña empresa, todo lo que llamamos electrodomésticos, los parques de fríos, etc., de producción nacional. Entonces, canalizamos estas líneas de crédito a través de entidades vigiladas por la superintendencia financiera. Tienen que ayudar a que tengamos menores perturbaciones en el empleo en estos sectores y tienen que ayudar a los colombianos a tener más facilidades para adquirir un vehículo popular de producción nacional o para adquirir un electrodoméstico o un hogar doméstico, llámenlo, como se llame, de menos consumo de energía y también de fabricación nacional.